Puedo ver con claridad la razón de mi canción Diego, ¿cómo se llama este juego? El Gato, ah, está grabando, estamos jugando El Gato Está entretenido, tiene que estar en pareja las dos Y la que gane el juego será un ticket ¿Y ese ticket para qué sirve? Para poder canjear los juegos que está acá Hay dulce, hay peluche, lo que ellos quieran Y le damos con el ticket y ganan eso Tu amor es grande Y tú eres el centro de mi ser Se trata de ti Se trata de ti Se trata de ti Se trata de ti Yo nací para alabar Y gritar que no hay nadie más Que Cristo Como tú no hay nadie Tu amor es grande Tu amor es grande Y tú eres el centro de mi ser Se trata de ti Se trata de ti Se trata de ti Se trata de ti Yeah Se trata de ti Se trata de ti Se trata de ti Se trata de ti Eres el principio Eres el principio Eres el fin Eres mi futuro Y no vuelvo atrás Eres la razón de mi canción Se trata de ti Se trata de ti Yo vivo por ti Pues se trata de ti Se trata de ti Uno, dos, tres Eres la razón ¡Gracias! ¡Gracias!